Querido hermano Lázaro, en el Islam, la diferencia de la edad no importa. Quiere decir, no nos importa la cultura árabe ni la cultura persa en la jurisprudencia. Quiere decir, nosotros no vamos a cambiar la jurisprudencia según la cultura. No, en el Islam, la jurisprudencia islámica sigue lo mismo. Cuando una persona haya llegado a pubertad y es una persona adulta, querido decir, corporalmente, intelectualmente, puede asumir responsabilidad de sus obras, este ser humano puede casarse con otro ser humano de cualquier edad que sea. Pero hay cosas que hay que tener en cuenta. Quiere decir, la diferencia no nos va a cambiar, somos seres humanos. Es un ser humano, tiene necesidad sexual, es otro ser humano, tiene necesidad sexual. Ella es mujer, otro es hombre. Y ambos pueden satisfacer mutuamente esa necesidad que tienen. Así vea la cosa. Nosotros generalmente cuando queremos ver a una persona, a esa otra persona la vemos como por su edad, no importa la edad. Es un ser humano y esto es otro ser humano. Este ser humano es adulto, es otro ser humano, es adulto. Estos dos adultos tienen una necesidad sexual. Entonces pueden entrar en una relación que sea permitido islámicamente, sí. ¿Qué edad tienen? No importa. Ahora te hago una pregunta. Tú tienes hambre, ¿no? ¿Importa la edad del cocinero? No. Usted, por ejemplo, si te va a preparar arroz una mujer de 30 años, o de 40 años, o de 50 años, ¿cuál es la diferencia? Mientras tanto ella sepa cómo atenderte y responder esta necesidad que tienes, que es comer, y te da una buena comida con calidad, no hay problema. El problema cuando empieza, empieza cuando tu pareja no te puede aliviar de esta alimentación, que es el sexo, y otra cosa. Entonces, en la diferencia de edad, dos cosas, o mejor dicho, tres cosas son importantes. Primero, generalmente una persona que es muy, muy experta, no va a aguantar estupidez de lo que es demasiado joven. Por ejemplo, una mujer tiene 40 años, el muchacho tiene 20 años, el muchacho es bastante joven, bastante inmaduro, tiene sus cosas, quiere ir a experimentar todas las cosas, y la mujer de 40 años es madurita. Esa mujer tiene su madurez. Entonces, no puede aguantar a estupidez de un joven de 20 años, ni aventura de un joven de 20 años, ni en la relación sexual. ¿Me entiende? Entonces, aquí empieza el problema. Que uno es maduro o madura, y el otro o la otra es inmadura. Ahí empieza. Por eso necesitamos mucha tolerancia en ambos, en ambas partes. Si tiene esa tolerancia, esa paciencia, uno puede aguantar al otro. Quiere decir, el amor, el lazo del amor es tan fuerte que uno pueda aguantar esa diferencia. Porque corporalmente son muy diferentes. Por ejemplo, un muchacho de 20 años puede trabajar o tener la relación sexual o cualquier cosa. Puede ir a viajar 20 horas, puede quedarse despierto. Pero una persona de 40, de 50, a veces necesita descansar, tiene dolor de columna, tiene este problema, tiene esta enfermedad, tiene otro. ¿Me entiende? Quiere decir, corporalmente no son competitivos. Quiere decir, uno le falta poder corporal en el sexo, en el viaje, en el trabajo, en la vida, en la tarea de la casa. Entonces, aquí empieza el primer problema de aguantar comportamiento de otro, tener paciencia, tener tolerancia. Y en otro lado, la diferencia corporal. Ojo, por ejemplo, muchas veces, esto va, podemos decir, esa diferencia se convierte como un problema, más que todo, por ejemplo, en la vida sexual. En muchos casos, cuando la mujer es mayorcita. Por ejemplo, una mujer tiene 40 años. ¿Cuántos años más tiene la vida sexual activa? Digamos 15 años más. Hasta 55 años. Supongamos hasta 60 años. Una mujer de 40 años, le queda 20 años de la vida sexual activa. Pero un muchacho de 20 años, ¿cuántos años le falta de la vida sexual activa? 40 años, lo mínimo. Porque los hombres generalmente tienen la vida sexual más activa. Entonces, el muchacho tiene 40 años de la vida sexual activa, la mujer de 20 años. Supongamos, y cada año que pasa el muchacho, 20 años, cuando llega a 30 años, tal vez la sed sexual, la vida sexual va a ser más activa. Pero la mujer de 40 años, cada vez que llega a 50 años, la sed sexual, la necesidad sexual puede ser que vaya a reducirse. Entonces, el muchacho está al aumento, la mujer quiere decir, a bajarse. Entonces, ahí empieza la diferencia, ahí empieza el problema. El muchacho requiere más relación, necesita tener hijos, y la mujer ya está perdiendo las oportunidades de tener hijos. Tal vez ya no pueda ser hijo. Ahí empieza el problema. Pero al revés. Supongamos el hombre tiene 50 años, la mujer tiene 30 años. La mujer, ¿cuántos años le queda de la vida sexual activa? Lo mínimo 20 años. Ella tiene 30 años, hasta 50 años activa, ¿no? O hasta 30 años, o 30 años más le queda, hasta 60. ¿Al hombre cuántos años le queda de la vida sexual activa? Tiene 50 años. Supongamos, hasta 70 va a tener la vida sexual activa. No es así. Hasta 10 años más tarde. Hasta 60, 65 máximo. La vida sexual activa, potente, eso. Se pierde el hombre también. Entonces, el hombre de 50 años se casa con una chica de 30 años. Ella, 30 años más tiene la vida sexual activa. El hombre, 10 años. En los primeros años no pasa nada. Pero cuando el hombre llega a tener 60, la mujer recién es de 40 años. El hombre tiene 60. Que si la mujer sexualmente es activa, el hombre inactiva. Ahí empieza la traición. Ahí empieza el problema. ¿Me entiende? Como el caso que se dice, es como un chiste. Dice que un hombre viejo de sus padres adinerados, ricos. Ustedes dicen sugar daddy, ¿no? Sugar daddy. Un sugar daddy va al médico. Tiene 85 años. Y su esposa está chiquitita de 35 años. El hombre, 85 años. Y la chica, 35 años. El hombre dice al médico, mira, señor médico, yo prácticamente soy tan viejo. Pero gracias a Dios, mi esposa se ha quedado embarazada. Es como un milagro. El médico, para hacerle entender la cosa, le dice al señor, ese señor viejo, le dice, señor. Una vez estuvimos en la selva y yo solo tenía un bastón en mi mano, un bastón. De repente aparece un león. Yo con mi bastón apunto al león y león se muere. De repente me doy cuenta que un cazador con su pistola ha apuntado también al león. Es que yo, con mi bastón que he apuntado al león, no he matado al león. Es que el cazador que tenía pistola activa ha matado al león. No sé si has entendido la cosa. Bueno, señor, ¿cómo está tú? Bueno, eso es la realidad. Bueno, sin más, que Dios le bendiga. Eso creo que es todo. Y bueno, la diferencia de la edad. Hemos dicho islámicamente no hay problema, pero hay que considerar estas cosas. Y las personas son diferentes. No podemos juzgar a todos de una misma forma, pero hay que tener en cuenta todas esas cosas. Que Dios le bendiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.